Hoy, ustedes saben, han comenzado movilizaciones, los bloqueos anunciados por la Federación de Campesinos Tupacatari. Mañana comenzaría la marcha de helado y vista con Don Evo Morales de este caracolio hacia la ciudad de La Paz. Van a tardar varios días, pero evidentemente estamos entrando en una etapa de tensión. ¿Quién quiere bloqueos? ¿Quién quiere paros? Pues absolutamente nadie. Hoy es una semana de conflictos, lo hemos dicho, lo tenemos esta noche al ex ministro de Defensa, Don Javier Zabaleta, que dicho sea de paso, ha sido ministro de Don Evo Morales. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo lo estoy viendo? Hola, miren, un gusto estar con ustedes. Pues sí, varios meses, ¿no? Varios meses. Pero aquí estamos. A ver, hay quienes decían o dicen en todo caso de que esta es una pelea entre masistas, lo que está pasando entre el expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce Catacora. Que el mensaje que ayer ha dado el presidente es un mensaje de un masista a otro masista. ¿Qué considera usted que está pasando? Sí, ese es el diagnóstico equivocado que tiene el presidente Arce, ¿no? Cree que deshaciéndose de Evo Morales van a aparecer los dólares, van a bajar los precios, va a haber gasolina, va a haber diésel y todos contentos, ¿no? ¿Por qué dice que deshaciéndose? ¿Por qué quiere? ¿Usted cree que el presidente está queriendo deshacerse de Evo Morales? ¿Por qué? Sí, absolutamente. Quiere inhabilitarlo, quiere quitarle la sigla, ¿no? Está en esa pelea estúpida desde hace dos, tres años atrás. Y el problema es que desatiende el verdadero problema que tiene Bolivia en este momento. Es un problema estructural, o sea, una desinstitucionalización que se ha dado en las principales instituciones del país, producto de esa miopía que tiene el gobierno en estos términos. Y producto de esa desinstitucionalización estamos en una crisis de Estado, en plena crisis económica. Entonces, definitivamente el país está tambaleando en este momento. Y él cree que inhabilitándolo a Evo, haciendo un referéndum para inhabilitarlo, o quitándole la sigla, cree que Bolivia va a prosperar. Entonces, ¿lo que ha hecho el Tribunal Constitucional no sirve? ¿Lo que ha señalado el Tribunal Supremo Electoral tampoco sirve? ¿En qué tema? En el tema de la inhabilitación, por ejemplo. No, pues esa es una falacia, ¿no? O sea, no hay una sola resolución del Tribunal Constitucional que inhabilita a Evo Morales. Claro, dijo, en diciembre pasado lo han dicho, que no puede candidatear. No, eso es lo que dice Lima, es lo que dice Lima. Que si tú ves esa resolución del Tribunal Constitucional, no dice nada. Es la resolución 10-10. En los considerandos, hace mención a eso, pero son los considerandos. Pues en los considerandos puedes poner un montón de cosas. Es la resolución la que cuenta. Entonces, si en la resolución no lo ponen... ¿Por qué crees que Luis Arce quiere ir a un referéndum? Quiere ir a un referéndum porque sabe que está habilitado en este momento. Si no, no necesitaría el referéndum, ¿no es cierto? Entonces, es una falacia que se inventó Lima eso. ¿Y qué está haciendo creer a mucha gente de que Evo está inhabilitado? Pues en realidad no lo está. El órgano electoral también lo hubiera dicho, ¿no? Ya Evo Morales está inhabilitado y se hubiera cerrado el cuento. Pero no, no es así. Es una falacia que se inventó Lima y que lo están siguiendo ahí el gobierno. Pero en resumidas cuentas, yo creo que eso ha pasado a segundo término. O sea, lo que ahora está sucediendo, estamos a un paso de un descalabro de la economía que va a significar una hiperinflación. O sea, hay que acordarse lo que fue el 83. O sea, por un error de cálculo del gobierno de ese momento, entramos en una hiperinflación que nos costó mucho a los bolivianos. O sea, ¿recuerdas tú la gente haciendo colas para comprar harina, para comprar pan? O sea, no había fondo para esa hiperinflación. Y ahora estamos al borde de entrar en una espiral inflacionaria porque el gobierno no ha logrado establecer un plan de emergencia, primero para frenar la crisis económica y después de reconstrucción para sacar al país del hoyo en el que se encuentra. Y mira, nos está obligando a discutir si Evo está habilitado o no está habilitado y nos distraemos todos. Pero tú vas a la esquina y ves que todo está subiendo y sube día a día. O sea, no es un tema ya menor este, las cosas están subiendo a diario. La gasolina no va a haber, o sea, el gobierno no tiene dinero. Entonces, gasolina y diésel no va a haber ni el próximo mes ni de aquí a seis meses. Vamos a estar con colas, Dios sabe hasta cuándo, hasta que no enfrentemos esto como se debe enfrentar. Señor Sobeleta, a ver, enseguida vamos a ingresar al tema económico y ya me dirá si este hoyo que usted lo califica así es de ahora o si tiene algo de cola hacia atrás. Pero yo le hago la pregunta respecto a lo que usted decía, una intención de anular a Evo Morales. ¿Y qué pasa con las movilizaciones? Se lo pregunto. ¿Habrá una intención del sector Evista, del movimiento del socialismo, de desestabilizar el gobierno? No lo digo yo, lo han dicho personeros del gobierno. ¿Habrá intención tal vez de acortar el mandato del presidente Luis Arce y del vicepresidente Abicho Quehuanca? Mira, se soluciona esto fácil. Si el gobierno cree que el problema es mínimo, bueno, que haga aparecer los dólares, que haga aparecer el diésel, que haga aparecer la gasolina, que frene la inflación, la subida de precios. Y hablando del tema político, específicamente el tema político, por favor, si me puede responder eso. ¿Habrá intención de desestabilizar el gobierno, como dicen? ¿Habrá intención de acortar el mandato, de provocar una renuncia? No, pero mira, la gente, ¿por qué se está movilizando? No se está movilizando por un tema político. Se está movilizando y no lo vemos ayer, hoy día, por la Tupac Katari, los campesinos que están bloqueando ahora las carreteras de La Paz. Lo hemos visto hace semanas, ¿te acuerdas? Los transportistas interprovinciales, los transportistas internacionales, los urbanos. Hemos visto a los gremiales salir a las calles, es decir... Es que hay un pedido de renuncia de por medio. Bueno, pero es que si no resuelven los problemas, pues... Pero con una renuncia, ¿usted cree que se va a solucionar? Se solucionaría. Usted ha hablado de que estamos a un paso del descalabro económico, también a un paso del descalabro de nuestra democracia. El problema es este, tenemos un gobierno que tiene una responsabilidad, o sea, no es uno de nosotros que pasaba por la Plaza Murillo y de pronto se volvió presidente, no. Es una persona que tiene una responsabilidad de solucionar esto, para eso se lo ha elegido. Entonces, si no quiere derivar en ese discurso político, ¿no?, de que me quieren sacar, que me quieren misilla, si no quiere derivar en ese debate, bueno, que haga su trabajo y comience a resolver las cosas. Pero mira, el 6 de agosto, ¿qué nos dijo el presidente? Tenía la oportunidad de darle un mensaje a la nación y nos viene a querer cambiar la agenda. En vez de preocuparse del problema económico por todo esto que estamos viviendo, resulta que nos viene a proponer referéndum. Referéndum de una cosa, de la otra cosa, o sea, sin tener gobernabilidad, porque ya no tiene gobernabilidad el presidente Arce. Nos viene a querer cambiar la agenda. La agenda obviamente se dio contra la pared. Nadie le aceptó su nueva agenda. Después hace un nuevo discurso presidencial, si no me equivoco, el 8 de septiembre, y nos viene a decir que el principal problema de los bolivianos había sido que no habíamos entendido qué estaba pasando. Entonces el profesor Arce se pone en la pizarra y nos dice, ¿saben qué es lo que está pasando? Es esto, 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 esto. ¿Y se ha solucionado el problema? Tampoco. Después ayer nos da otro discurso, mensaje presidencial, nos viene a decir que el principal problema había sido la protesta. Como si uno protestara porque no tenía nada que hacer en su casa. No, si no hubiera la protesta, este sería un buen gobierno y todo el país estaría una maravilla. No, pues, o sea, la protesta primero que ya viene desde hace más de un año atrás, recuerden ustedes. O sea, la gente se ha estado movilizando permanentemente por diferentes motivos hace un año atrás. Y él ya sabía de que no había dólares, sabía que no había combustible, sabía que estaba quebrado el Estado. Se le dio créditos internacionales, usó las reservas internacionales con aprobación y sin aprobación del Parlamento. O sea, utilizó nuestras jubilaciones, de la gestora sacó dinero. O sea, cuatro mil millones en créditos, dos mil millones en, bueno, en reservas internacionales, etc. ¿Ha resuelto algo? No, no lo ha resuelto. Pero por si fuera poco, corrupción. O sea, ¿ha dicho algo de los escándalos de sus hijos, de él o de Choquehuanca? No ha dicho nada. No, no, nos merecemos, por lo menos una explicación. No dice nada de eso. La corrupción en los ministerios, en otras instituciones, dice algo del narcotráfico que lo denunciamos en su momento a Castillo, metido ahí en todas esas andanzas del narcotráfico, el ministro del gobierno. Entonces, ya denunciamos todo eso, dice algo, no dice nada. Para cómo se suben los sueldos, no hay una señal de austeridad en el gobierno, no siguen despilfarrando el poco dinero que hay. Entonces, pues, uno se pone a pensar, es político el problema, es un tema partidario, es un tema personal para desafiarlo a Evo Morales a que venga, ya nos agarraremos aquí. ¿Y por qué Evo Morales está dirigiendo entonces estas otras movilizaciones y encabezando la marcha? Ojo que Evo Morales es dirigente, ¿no? Es dirigente de federaciones campesinas y si fuera solamente él, el que se está movilizando, sería fácil de resolver esto. ¿No hay un afán preelectoral en esto? Obviamente estamos entrando a una etapa preelectoral ya, ¿no? O sea, y mira, el mismo presidente está ya en un afán electoral, ¿no? Luis Arce está en un claro afán electoral. Si no lo hubiera dicho claro, pues no ha tenido no sé cuántos mensajes presidenciales en los últimos días. Hubiera dicho, yo no voy a ser presidente. Está pues metido ahí, queriendo sacar provecho al río revuelto. Y bueno, lamentablemente estamos, mira, a unos ya casi un año de la elección. Entonces, evidentemente el ambiente se va a electoralizar. Pero yo creo que el ambiente sería más pacífico, más sereno, si hubieran dólares, si las cosas no estuvieran subiendo en los mercados, si hubiera combustible, etcétera. Pero no está sucediendo eso. Buenas noches, Javier. Voy a insistir en la pregunta de Luciana, Miriam, porque creo que todavía no ha sido contestada. Le pregunto si usted cree que el presidente Arce, ante este panorama que usted ha explicado, debería o no concluir su mandato. Y qué piensa de esta afirmación que ha hecho, por ejemplo, el ministro Iván Lima, de que existiría dentro del sector de vista la intención de un acortamiento del mandato para que asuma Andrónico Rodríguez y que se valide la candidatura presidencial de Evo Morales con una convocatoria de elecciones. Mira, si el objetivo final fuera simplemente la renuncia de Luis Arce, ya se lo hubiera dicho, ¿no? Vete, vete de acá y de una vez convoca elecciones. Más bien se le está dando una oportunidad. Es decir, la marcha, los bloqueos y otras movilizaciones que se están dando. Perdón, Javier, algunos sectores están pidiendo ya la renuncia del presidente, ¿no? De los movilizados. Sí, pues es absolutamente comprensible, ¿no? Porque mira cuántas veces ya nos han tomado el pelo de que va... ¿Te acuerdas que están llegando los barcos rusos? De que había un marejada en todo el océano Pacífico que no dejaba pasar los barcos, que habían cerrado el puerto. Pero, Javier, así bien puntual, perdóname la interrupción, así bien puntual, ¿usted cree que el presidente ante esta situación debe o no terminar su mandato presidencial? Está claro de que si no resuelve en las próximas semanas estos problemas económicos de la economía boliviana, de la vulneración a nuestros derechos civiles, políticos, económicos, a la población que le ha venido haciendo este gobierno durante las últimas semanas, si no resuelve todo eso, está claro que está de más el presidente, ¿no? Bien. A ver, yo quisiera saber algo. ¿Qué fue lo que no le ha gustado a don Evo Morales de luchoarse desde que comenzó su mandato? Porque ayer ha sido muy claro, ¿no? Cuando él le ha dicho que sí, estaba fastidiado con él porque no quiso ser su títere. Bueno, el primer desencuentro que hubo fue la corrupción, ¿no? ¿No? Recuerdas tú al ministro que se lo encontró en el Prado, ¿no? ¿Se acuerdan? El ministro que se lo... Con la plata en la mochila y en el Prado queriendo hacer negocios. Después otro ministro que se llevaba el dinero de los aportes de los propios funcionarios y de las coimas del 10%, ¿no? Eso fue entre el 2021 y 2022. Aparte de otras, ¿no? Que la denunció Evo Morales y la denunció de forma personal a Luis Arce. Y ahí, bueno, también entró el tema de los hijos, ¿no? Se le denunció a Luis Arce de que sus hijos estaban involucrados en cosas turbias dentro del gobierno. Y la reacción de Luis Arce en vez de hacer una investigación, en vez de estar abierto a ese tipo de cosas... Porque cuando uno es político tiene que estar abierto a ese tipo de cosas. No te puedes encolerizar porque alguien te muestra tus errores. Pero de todas formas, creo que todo el país recuerda, don Evo dijo, tengo pruebas. Pero las pruebas nunca las mostró. Pues si se han ido estos ministros ya. La de las familias del presidente también. Es que nadie lo quiere investigar. Pero las pruebas, ¿dónde están? Se le ha mandado toda la documentación a la fiscalía. Y la fiscalía ha cerrado el caso. Señor Zabaleta, ya para terminar, por favor, quisiera saber su posición. ¿Qué piensa usted acerca del mensaje que también ha dado ayer Luis Arce? Y él hablaba acerca de renovación. ¿Usted cree que Evo Morales sería capaz de dar paso a nuevas postulaciones, a nuevas generaciones, como se lo había pedido? Yo te devuelvo la pregunta diciéndote, ¿acaso no tiene cada uno derecho a postularse el rato que quiera o como quiera? Sí, pero se ha hablado de renovación, de cambios. ¿Habría la posibilidad de que en el lado de vista se pueda poner a otro candidato? Pero eso depende de cada uno, ¿no? Si yo quiero renovar, me renovo. ¿Pero se lo está analizando en el MAS? ¿Se lo analiza como posibilidad o no? En el lado de vista. Mira, ahora tenemos bastantes problemas como para estar discutiendo eso. O sea, ahorita estamos ante una movilización grande el día de mañana. Pero me imagino que hay un AS bajo la manga, señor Zabaleta, es decir, si no llegara a ser habilitado el expresidente Evo Morales, alguien tendrá que asumir. Mira, a medida que se acerca la elección del próximo año, seguramente vamos a analizar esos temas, ¿no? Pero ahorita es otro el tema, o sea, no hay que dejarse arrastrar a discutir esto cuando en realidad el país está al borde de una hiperinflación. Y eso no lo dice Javier Zabaleta, no lo dice Evo Morales, pregúntenle a varios economistas de izquierda y derecha que están hablando en todos los medios de comunicación. Estamos a un paso de una espiral inflacionaria. Y eso no va a poder solucionarlo ya, ni aunque se pare de cabeza a Luis Arce, ni que todos le vayamos a dar las manos a Luis Arce, ya no lo vamos a poder solucionar. Vamos a vivir por lo menos uno o dos años de una crisis terrible en Bolivia. Entonces, si este gobierno sigue en sus inmadureces, en sus tonterías de decir, no, aquí yo soy el más macho, no, que mi ministro de gobierno es el más gasificador de todos, estupideces como esas, se nos va a venir esa hiperinflación y ahí la gente, ahí sí va a protestar en serio. Y ahí alguien preguntaba, ¿la democracia está en riesgo? Bueno, pues imagínense cómo va a estar ahora. No creo, porque no estamos en un nivel tan catastrófico, pero ese nivel tan catastrófico está a pocas semanas de ocurrir si es que no hacemos algo. Y ahí sí ya las movilizaciones van a ser de otro tipo, ¿no? Le agradezco mucho, don Javier Zabaleta, por habernos acompañado esta noche. No, gracias a ti por decirle. Siempre bienvenido. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, estamos escuchando la postura del ministro Javier Zabaleta.